Y es el Grupo Nectar La otra noche al sentirme mal, del trabajo volví a mi hogar Y en la cama juntos los dañé, juntos los dañé, señor juez Con mi arma yo le disparé, por traidor tres tirón le di Y al mirarla ella me pidió, ella me pidió compasión, señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Si al pedirme piedad mi gran amor, la maté, señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Si al pedirme piedad mi gran amor, la maté No, no quiero perdón, si yo no perdoné La otra noche al sentirme mal, del trabajo volví a mi hogar Y en la cama juntos los dañé, juntos los dañé, señor juez Con mi arma yo le disparé, por traidor tres tirón le di Y al mirarla ella me pidió, ella me pidió compasión, señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Si al pedirme piedad mi gran amor, la maté, señor juez No, no quiero perdón, si yo no perdoné Si al pedirme piedad mi gran amor, la maté No, no quiero perdón, si yo no perdoné No, no quiero perdón, si yo no perdoné No, no quiero perdoné No, no quiero perdón, si yo no perdoné